Resolveremos esta integral aplicando propiedades Aquí hay dos fórmulas, a ver cuál elegimos A ver, aquí hay una raíz cuadrada y en la parte de abajo hay una suma Entonces descartamos esta, entonces nos guiamos por acá Acá está la raíz cuadrada y se puede hacer con suma Listo, entonces aquí es igual, acá dice que es igual a A ver, ¿está listo para aplicar o no? A ver, acá está la variable en la diferencial que dice v Y acá está esa misma variable al cuadrado, justo como acá Así que sí podemos aplicar la fórmula, va logaritmo natural Valor absoluto, ahora viene v, o sea la variable que está aquí Que en este caso es x, más Y ahora viene todo lo que estaba en la parte de abajo con todo y su raíz Así que con todo y su raíz, o sea x cuadrado más 9 Listo, cerramos valor absoluto Le sumamos la constante Y se acabó el ejercicio, con fórmula También se puede hacer sin fórmula Ahora en las pantallas finales aparecen ejercicios donde se puede resolver con una sustitución trigonométrica No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente Gracias por ver el video Gracias por ver el video